Hola, yo soy Jeffrey Williams y el día de hoy vamos a hacer unos nuevos cambios a mi bicicleta La Lampa Rosa, por acá la tengo Vamos a estar haciéndole unos nuevos cambios, ya les voy a contar qué vamos a hacerle Desde hace mucho tiempo yo andaba con la bicicleta con el manubrio torcido debido a una caída que tuve, bueno, a varias en realidad Entonces el manubrio se torció y el día de hoy ha sido momento de cambiar el manubrio por uno muy 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 top Uno que quería desde hace mucho y pues nada, entonces ya vamos a hacer, pues les voy a mostrar qué manubrio Y qué les voy a colocar a la Lampa Rosa y el proceso de su instalación Bueno, por acá tengo el nuevo manubrio, ya les voy a dejar unas tomas épicas para que vean de qué se trata Ahí creo que se alcanza a ver bien, es un rental, un fatbar y tenemos una nueva potencia, un nuevo stem Que es este, este es el nuevo stem o potencia de la marca Farai y unos grips nuevos de la marca Specialized Ahí les dejé pues unas tomas épicas, espero les hubiera gustado Y ahora lo que vamos a hacer es proceder a retirar todo lo que tiene acá mi actual manubrio Que serían los hand saver, los frenos, todo esto lo vamos a quitar El stem, por lo que les digo que lo vamos a cambiar y todo esto se va a cambiar Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita y instalamos los nuevos componentes Ya terminamos con todo el proceso de instalación Acá tenemos el manubrio ya puesto Y coloqué el anterior encima para hacer una breve comparación En donde esta potencia es de 50 milímetros y esta es de 35 Lo que hace que quede un poco más corto Y nos brinda mayor comodidad y maniobrabilidad a la hora de estar descendiendo Entonces por acá vemos la comparación Es el mismo largo, 800 milímetros Y pues así se vería Lo otro es que este manubrio es de un raíz mucho más alto Este rental es de 30 milímetros Tiene 30 milímetros de raíz Mientras que este, si no estoy mal, es de 40 Entonces esas son las diferencias Y pues ahí ya quedó todo listo Quedó con sus hand savers Los frenos y todo lo demás La verdad me gustó bastante como quedó Y pues si este video les ha gustado No olviden dejar su like Su comentario en la parte de abajo Suscribirse al canal si no lo han hecho Es totalmente gratis Y pues nada, nos vemos en un próximo video Chao, chao No olviden dar mucha biela y candela ¡Suscríbete al canal!